¿Qué? Yo Vamos, es lío Para el gordo Vamos, vamos Vamos ¡Eh! Álvaro, tía El árbitro que más tenencia a Pilar y esto es la Champions Sí, el Pilar de la Champions Bien, fuera ¡Falta! ¡Falta! No hay que estar aquí, está ahí Álvaro, te insulto 80 veces No, 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 eh Al poño, sí, este ¡Hijo de puta! Es que mira, este ¡No, no, no! Vale, prepara un sueldo Para Jogo Madre mía, lo hablo salido Puto, Luciani este es muy bueno, eh Bien Vamos, vamos, vamos ¡Quida! Este tiene suele de este, eh Bueno, no, si va a estar el gremio ¡Quien, Toni! ¡Vamos! ¡Vamos, Luciano! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! VAMOS 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 Pichichi VAMOS VAMOS Venga, ahora le ha enviado VAMOS 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 Es que están muy guardados Tampoco estoy muy muy guardado VAMOS VAMOS 11-11 Antes de la miniatura Esta es la de baño Son 11-11-2 Antes de la miniatura con el baño estaba 10 goles Mira, mira, haciera la puesta 5-3-1-2-1 Yo se que Ah pues Me voy a tener la barbacoa yo también ¿Qué? Hay quetsu, creo Si queréis No, 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 no No壓 No, 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 no No se lo merece No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es un desastre Que cosa de la puta, tío No, no No, no, no Pásala, pásala, Ico. No voy. Bueno, pero pasé nada, íbamos al descanso. Y cambiamos la forma de jugar un poco. Más que jugadores, creo que me está reconociendo al puto Madrid del inicio temporal, que no jugaban a nada. Más que jugadores, creo que me está reconociendo al puto Madrid del inicio temporal, que no jugadores, 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 que no jugadores. Ustedes ya viste la foto que me puse otro día ahí en Twitter, en Instagram, leyendo un libro. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡No puede ser, por favor! Ramos, me cago en la hostia. Ramos, tocan madera, tocan madera allá. Corner, corner, primer corner. ¿Será que caos, tío? ¿Será que caos? Primer corner, primer corner. Vamos con Sergio. Sergio no. Parada, quien sea, Casemiro. No, 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 con el palo de aquí límite. Sergio, tercera final. Sergio, tercera final. Te mete de cabeza. Silenciano, a ver si otra vez. ¿Cómo? Uy, no lo he visto. ¿A dónde ha ido eso? Ha pitao, ya está, ya está, que no vamos a faltar para allá. ¿Eh? Venga, Isco, vamos. A ver, Isco. Tú, sabes. ¡Falta, falta! ¿Has visto? Me cago en la hostia, pero chilear en el pie. Cojones. Madre mía, Dios santo. Yo sigo pensando que está... ¡Clarísimo! Es que es clarísimo. Esta Champions no se la va a... Ya... ¡Viene a tu casa, hombre! Ya el sorteo. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo estoy metiendo. Venga. Eso tampoco, yo qué, no. ¡Uy, la va, la va, la va, la va está clarísima! ¡No, Marcelo, hostia! Como disco. Estoy bien, estoy bien, ¿eh? Yo tenía que haber sido el partido. Sí, sí. ¡No! ¡Cuidado! Esto es lo complicado. Yo tenía tarjeta, ¿no? Por eso no me dio el tiempo. Tampoco me detendría mucho. Me cago en la patria, que te parece que... Me cago en la hostia, otra vez, en el suelo, es un normal. Venga, vamos. Me cago en la hostia, que se que está cerrando en el suelo. Gracias. Se va a olvidar el video en YouTube, pues insulto. En la gatina. ¡Uy! ¡Qué tiro! ¡Ahí va, Daniel! ¡Ahí va, Daniel! ¡Ahí va, Daniel! ¡Vamos, que ha seguido! ¡Vamos, que ha seguido! ¡Vamos, que ha seguido! ¡Ú! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, Casemiro, hostia! ¡Vamos! ¿Te le he dicho que me acabe Какil es? ¡Vamos, Casemiro! ¡Vamos, Casemiro! ¡Mad Dios Señor! no vamos vamos a hacerle vamos peluca vamos saca la bandera vamos vamos cristiano rodeado mi hermano mi hermano mi hermano sale de la curva enhorabuena a tontao la nubecima es una vivencia que fuera inmediato uy, 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 uy oh marco vamos marco si lo marco es cuando estoy a lista os dais cuenta ahí está mi marco mi hermano en 10 me he ido a abrazar a nadie particular marco asensio para el cuarto del real mal al carrer al carrer al carrer alejandro no, no, no al carrer al carrer alejandro se va a ver muy super bien el Real Madrid campeones campeones al carrer venga mi hermano comiendo el comienzo ya está ya está yuuu yuuu la durodécima no se la duro no se no se no se no se no se no se Yo lo marcaba con el fiesta Ahora que? Ahora que? A la cueva A taparse Yo también Suscribido Suscribido Dale un like Y haremos video Aquí al link de abajo Al de abajo Suscribido